Exapí Music Tú eres mi amor, mi querida Rosita Tú eres mi vida, mi cariño y mi fe Mía, que mis labios te llaman Quieren saber si tu amor es sincero ¿Por qué, si mientes a decir, tus mentiras me hacen mucho sufrir? Yo te quiero como a nadie, porque eres mi cariño Porque eres mi cariño y toda mi ilusión Los días de mi vida se me hacen muy tristes Espero con ansias volverse a mirar No seas tan ingrata, regresa mi vida Que ya está perdida de tanto llorar Los días de mi vida se me hacen muy tristes Espero con ansias volverte a mirar No seas tan ingrata, regresa mi vida Que ya está perdida de tanto llorar Rosita 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 Gracias.